¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de Shumatsu no Valkyrie. Así es, este mes se viene con capítulo doble, el capítulo 34 y 35 que estuvieron espectaculares. Y recuerden que si quieren ver el capítulo completo, lo tendrán compartido en mi página de Facebook para que pasen a verlo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con la review. Y comenzamos con el capítulo número 34, el cual se titula Los Sentimientos de Cada Uno. Y como recordaremos, en el episodio anterior se nos había dejado con un conflicto externo, así es. No estábamos en una pelea del Ragnarok, sino en una batalla callejera. Y de verdad esto me estaba encantando. Podemos ver cómo se formaron dos grupos diferentes, uno liderado por Loki y otro con Buda. Y la batalla estaba a punto de comenzar. En primera instancia observamos cómo Sasaki Kojiro todavía seguía herido después de su épica batalla contra Poseidon. Por lo cual Kondo pregunta si se encuentra bien para pelear. A lo que confirma que el agujero de su abdomen está totalmente curado, ya que el doctor que tienen es excelente. Y aquí nos preguntamos quién será el doctor al cual se refiere Kojiro. La respuesta más lógica es que se esté refiriendo a Nostradamus, ya que sabemos que él en algún momento también fue un médico. Por lo cual sería factible que él tenga este tipo de habilidad. Para posteriormente ver cómo Loki lo amenaza diciendo que está demasiado tranquilo y que probablemente en esta ocasión muera. Y a ver hablando desde el punto de vista de Loki no estoy muy seguro si él realmente tenga la capacidad de derrotar a Sasaki Kojiro. Ya que sabemos que Poseidon era uno de los dioses más poderosos que existían y aquel ser humano que derrotó a Poseidon no es poca cosa. Aunque claro creo que en este punto Sasaki no tiene a su Valkiria por lo que su poder si se ha restringido. Aún así sabemos el tremendo poder de Sasaki. Además de que también nos da una demostración de su espectacular habilidad al preguntarle a Loki si no piensa convertirse para pelear. Entonces Loki confirma que no tiene la necesidad de convertirse en nada. Está muy claro que para esto Loki va a conservar su capacidad de cambiar de forma. En la cual normalmente recurre para engañar a sus compañeros. Pero el mismo Sasaki nos confirma que también puede tomar o cualquier otra forma para aumentar de poder. No sabemos que tanto desarrollo se le dé a esta habilidad. Y una de las preguntas interesantes es como Kojiro puede saber esto. Y la respuesta es muy simple. Sabemos que la mente de Sasaki puede ver múltiples escenarios de lo que ocurrirá en un combate. Es por eso que sin tanto problema podría llegar a predecir las habilidades de su contrincante. Demostrándonos una vez más su enorme poderío. Continuando con esto vemos como Ojita Souji le pregunta a Kondo si realmente a quien se están enfrentando es un dios maligno. Por lo que pregunta si matarlo está bien. Y Kondo su compañero le responde que no hay ningún problema. Y ahora si ambos grupos se disponen a enfrentarse en combate finalmente. Pero lamentablemente Ebisu detiene la pelea diciendo que es su momento de actuar. Ya que se la debe a Buda. Como recordaremos en el capítulo anterior Buda le había clavado el palito de paleta en la mano a Ebisu. Por lo cual estaba extremadamente molesto. Aunque en este punto se nos demuestran las distancias de poder que existen incluso entre los dioses. Ya que Ebisu saca su super arma con la cual dispara a Buda de una distancia muy corta. Pero prácticamente sin ningún problema podemos observar como Buda evade todos y cada uno de los disparos. Dejando completamente sorprendido a Ebisu. En este momento también se nos deja ver una habilidad de Buda. Aunque no se confirma específicamente lo que es. Ya que el mismo Ebisu dice que lo que hizo no fue esquivar sino que fue algo más. Sabemos que Buda es prácticamente uno con el universo. Así que es posible que haya hecho uso de esta habilidad para evadir los ataques. Por lo que una de las opciones es que haya creado una especie de distorsión espaciotemporal. Para así evadir cualquier tipo de ataque que se acerque contra él. Y esto también nos hace pensar quién demonios va a ser capaz de enfrentar a este dios. Vemos que Loki confirma que era de esperarse por parte de Buda el lograr evadir los ataques de Ebisu. Por lo cual él tendrá que entrar en acción. Así es en este momento Kratos se sentiría orgulloso. Y observamos una de las técnicas de Loki. Ya que al parecer tiene la capacidad de atacar mediante cadenas. Vi algunos comentarios mencionando que estas podrían representar las cadenas de Fenrir. El cual es uno de los hijos de Loki. Y la verdad es que se me haría muy lógico que Loki pueda usar las habilidades de sus hijos para potenciarse en la batalla. En este caso también podría utilizar cierta habilidad de Hormungandr, la serpiente marina. Y de la mismísima Hela, la diosa del reino de los muertos. Posiblemente Loki pueda usar estas tres habilidades cuando lo veamos en combate. Pero antes de que podamos seguir viendo habilidades de estos increíbles contendientes. Vemos como un golpe estalla en medio de estos dos bandos. Y escuchamos un grito que dice deténganse. Y así es como era de esperarse esta batalla no llegaría tan lejos. Ya que fue detenida por quien ya esperábamos. El mismísimo Zeus y Odín. Así es los que podríamos llamar como los dos dioses más poderosos que tenemos en Shumatsu no Valkyrie. Se aparecen para detener este conflicto. De una manera extremadamente épica. Estos dioses aclaran que no pueden comenzar un combate externo. Y que es indignante que los dioses peleen entre ellos. Un detalle super interesante es como vemos a Okita Souji asombrado por el cuervo que lleva Odín. La verdad es que este tipo es un enorme personaje. Y me muero de ganas por verlo pelear en algún momento. Continuando con esto observamos como con la sola presencia de Odín. Puede infundir temor a la mayoría de los presentes. Claro no a los más cracks como Bishamont. Que también será uno de los peleadores. Y el mismo Okita Souji no está sorprendido ni nada más. Hasta que finalmente con un estornudo de Loki. Esto se da por terminado. Ya que decide retirarse. Pero no sin antes darle una mirada de odio a Buda. Ya que obviamente lo han descubierto. Además de que el mismo Bishamont recalca. Que su castigo divino jamás será olvidado. Mientras tanto ya que el combate callejero terminó. Todos los peleadores se van separando poco a poco. Pero también tenemos una intensa discusión entre Zeus y Buda. En el cual Zeus finalmente se da cuenta. Que Buda ha estado manipulando muchísimas cosas desde el comienzo. Y lo más genial es que Buda simplemente sonríe. Y dice que es libre de hacer lo que quiera. Tanto en los cielos como en la tierra. Y dejándonos con una frase interesante. Diciendo que simplemente lo hace por él. Y así es. Es como en algún momento ya lo había confirmado. No creo que directamente Buda esté totalmente de parte de los humanos. Simplemente quería nivelar las fuerzas entre humanos y dioses. Para que el conflicto causara mucho más bajas. Realmente no creo que le importe quién de los dos bandos gane. Como el mismo lo dice. Al parecer está trabajando para sí mismo. Y debe tener un plan aún más grande. Del cual aún no sospechamos. De hecho algo que me está llamando la atención. Es que la trama no solo se va a ir por el lado del Ragnarok. Al parecer también va a haber un conflicto interno entre los dioses. Y una lucha de poder. Y es algo que me encanta. De hecho también en este punto observamos un diálogo entre Odín y Zeus. Mientras Zeus se pregunta cómo es que terminará todo esto para los nórdicos. Para dejarnos con una maquiavélica sonrisa por parte de Odín. La verdad es que no estoy muy seguro cómo funciona la jerarquía de los dioses. Aunque actualmente al parecer Zeus es quien se encuentra en el poder. Pero no sé qué es lo que lo determine. Si será que los dioses griegos son mayoría. Aunque puede ser que este Ragnarok sirva para disminuir el poder de los dioses griegos. Pero también los nórdicos están en cierto conflicto. Aún así ya veremos qué es lo que ocurre. Y la verdad es que esto se pone mucho más interesante. Cuando Zeus finalmente regresa al escenario. Se encuentra ante un escenario realmente terrible que ni él mismo puede creer. Ya que vemos cómo Shiva prácticamente ha perdido un brazo. Para mencionarnos que dios está acorralado. Y la diferencia entre el dios de la destrucción más fuerte. Y el humano Raiden Tamemon está siendo destruida. Y en este punto específico termina el primer episodio. Y ahora pasamos con el capítulo 35. El cual está titulado Liberación Total vs Liberación Total. Efectivamente después de la llegada de Zeus y encontrarse con un escenario tan terrible. Le pregunta a Hermes qué fue lo que ocurrió. Y cuál es la razón por la cual Shiva prácticamente ha perdido su brazo. En ese momento Hermes le confirma que el humano aplastó el brazo de Dios. Y es ahí donde el escenario retrocede algunos minutos. Ya que sí es importante ver cómo fue que todo esto ocurrió. Ya que recordaremos que en capítulos anteriores. Se nos había mostrado esta nueva forma de Raiden. En la cual gracias a su Volunt. Tenía la capacidad de dominar todos sus músculos. Ya que sabemos que desde su nacimiento tenía una enorme fuerza bruta. Dada por todos estos músculos que no tenían control alguno. Pero gracias a Prout esto ya era diferente. Y Raiden había descubierto su verdadero poder. En ese momento comienza con la demostración atacando directamente a Shiva. Sin que pueda reaccionar debido a que el poder de Raiden había aumentado de una manera extraordinaria. De un solo golpe logra lanzar a Shiva hacia atrás. Y después comienza a golpearlo en incontables ocasiones. Para terminar con un lazo espectacular. El cual deja girando a Shiva. Y lo deja totalmente sorprendido. Demostrando el abrumador cambio que había sufrido. Mientras tanto todos los luchadores de sumo que apoyaban a Raiden. Simplemente seguían gritando y apoyándolo. Ya que sabían que él era su mejor representante. Incluso vemos las palabras de Heir. Quien dice que él ganará. Y finalmente la humanidad tomará la delantera. Y de verdad creo que esto nos está indicando que posiblemente Raiden pierda. No confío nada en lo que dice Heir. Y justo después de eso podemos ver como Shiva comienza a tambalearse. Pero Raiden no pierde el tiempo y sujeta a Shiva por la cabeza. Dándole un golpe también con su propia cabeza. Pero esto en lugar de afectar a Shiva simplemente lo reanima. Ya que él contraataca con dos de sus cuatro brazos. Así es, esto aún no se ha acabado. Y creo que era muy fácil de saber. Ya que Shiva da este doble puñetazo una vez más directamente en la quijada de Raiden. Una pelea de proporciones épicas. Y como dije después de ver la batalla estratégica de Jack y Hércules. Me encanta ver esta pelea a puñetazos directamente. Posterior a esto Shiva nos confirma que su cabeza es de piedra. Y es por eso que un cabezazo no le hará ningún efecto. Y es ahí donde las cosas cambian por completo. Ya que Shiva comienza a contraatacar a Raiden. Sacando ventaja de sus múltiples brazos. Para atacar de una manera sorprendente. Y no dejar que Raiden haga un movimiento. Ya que él solo puede cubrirse ante todos esos ataques. Pero mientras Shiva continúa atacando. Raiden finalmente se pone serio. Y dice que ya quiere terminar. Sujetando el brazo de Shiva. Y es ahí donde le grita a Shiva que no lo soltará. Y vemos el increíble incremento de musculatura que sufre. Presionando el brazo de Shiva. Al grado que este grita de dolor. Y logra alejarlo con una patada. Pero el daño ya está hecho. Y esa es la razón por la que prácticamente. El brazo de Shiva está deshecho. Y es por eso que nos mencionaron la frase. Que dios había sido acorralado. Y la diferencia entre el dios de la destrucción más fuerte. Y el humano Raiden Tamemon. Está siendo destruida. Y comenzamos a ver la explicación de toda esta fuerza de Raiden. Ya que nos mencionan que no solo es su fuerza destructiva. Además también tiene a su Volunt. Exactamente. No olviden a Prour. Ya que ella le está ayudando a obtener más poder. Del que jamás hubiera obtenido. De hecho creo que una habilidad que están mostrando de Raiden. Es que al parecer puede concentrar toda su fuerza en algunos puntos de su cuerpo. Como en este caso sus brazos. Por lo que es posible que en un futuro algún ataque final de Raiden. Se determine acumulando toda su fuerza en un solo brazo. O en alguna extremidad que le quede. Ya que este enorme control de poder. Lo puede lograr gracias a la intervención de Prour. En donde se nos dice que su mismo nombre representa su fuerza. Ya que como muchos sabrán. Prour significa poder. Mientras tanto vemos todo el apoyo de la humanidad hacia Raiden. Ya que saben que nuestro guerrero está tomando ventaja. A pesar de todo esto los dioses aún no se rinden. Y vemos también el apoyo que tiene Shiva a su favor. Ya que mencionan que en él se aloja el espíritu de 1116 dioses de la India. Dejándonos con un momento realmente sorprendente. Donde se nos dice que Shiva no defrauda las esperanzas de sus compañeros ni una sola vez. A lo que Shiva responde que no tiene de otra. Y al parecer se prepara para pelear en serio. De hecho como ya sabremos en algún momento. Cuando se mostró frente a Zeus. Pudimos ver una forma adicional de Shiva. Por lo cual es muy claro que aún está ocultando su verdadero poder. Al contrario de Raiden que yo creo que no podrá obtener más poder. Aunque como ya dije. Puede ser que logre ataques más fuertes. Y es que concentra todo su poder en una sola extremidad de su cuerpo. Ya que sabemos que tendrá esta capacidad. Así que la batalla aún no termina. Y ambos combatientes aún tienen mucho que dar. Este fue un capítulo tremendo. Lleno de golpes. Lleno de acción. Y de verdad me encantó. Estos dos capítulos estuvieron increíbles. Y realmente vale la pena. El manga se está poniendo tremendo. No solo tenemos combates épicos. Sino que también al parecer se está dando una trama adicional. Que está ocurriendo de manera externa en el torneo. Y esto simplemente me encanta. Me gustaría que me dejaran alguna de sus teorías. Respecto a lo que planean Buda, Odín o el mismo Zeus. Y quién es su candidato para ganar esta batalla. De hecho por lo que dijo Heir. Estoy confiando en que Shiva gane. Pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre. Muchas gracias por acompañarme en la review de hoy. Y espero les haya gustado mucho. Y antes de despedirme como siempre quiero agradecer. A los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Ricardo Gabriel, Robert Rodrik, Kale Lyshoes Dinerillo, Toga Jimiko y Alexander C. Muchísimas gracias chicos. Y sigan apoyando el canal. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. We gotta go high. We gotta go high. We gotta go high. Cause they going to the top. Only one. We gotta go high. We gotta go high.